¡Madre soy, Jesús, Jesús, el Señor, santificar! ¡Ven a reinar todo a mi paz! ¡Sé aquí o allá en el cielo! ¡Ven a reinar toda a nuestro amor y perdona nuestras deudas! ¡Ven a reinar toda a nuestro amor y perdona nuestras deudas! ¡Ahora el nuevo matrimonio puede realizarse oficialmente! Es un placer para mí presentarles a nuevo matrimonio González Quintana Lo que Dios juntó no se atreva el hombre a separarnos ¡Que Dios le bendiga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bon Сейчас es un placer para mí! ¡Nos, Jesús, Jesús, Jesús! ¡Gracias!